PENELOPE CRUZ También arremetió contra la falta de política de protección de los niños por parte de la prensa en Estados Unidos. Aquí no hay protección, se puede mostrar el rostro de los niños y estoy en contra de eso 100%. Las revistas tienen algunas páginas dedicadas a niños. Hombre, que no son bolsos, concluyó la actriz dando así su opinión sobre la pesada carga que acarrea la fama.